La Mesa General de Negociación Pues este ayuntamiento no lo está cumpliendo, no lo está cumpliendo este ayuntamiento frente a la Junta de Andalucía o frente a prácticamente la totalidad de los ayuntamientos que rodean a la ciudad Los sindicatos en su conjunto todos se pusieron de acuerdo y han enviado un escrito que supongo que vosotros en los medios de comunicación tendréis que ya tienen todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento en el que la totalidad de los sindicatos de la mesa están en disconformidad con la negociación tal y como la ha llevado el concejal Javier Bri, el que fue en su día denominado por Salvador Albaz como Juventudes Fernandianas el que lleva la juventud de Juan Fernández en el ayuntamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!